Todo el mundo me conoce por insano No hay un pvp que pierda siempre gano Hacen sala para clip pero es en vano Es tanto rojo que pego ya no parezco humano Dice que tumban pa' nochones pero no hacen daño Jugando como taku parece que no me baño Dicen que traigo algo porque pego muy extraño Todos bien que saben que yo no me engaño No, 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 no No me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas Como dice Denny no te dejo 7-0, yo lo que mi perro, puro cabecero Activo el modo Achilles y te pego puro rojo, con un desertazo ya se te salen los ojos Activo la macro así como la diana, yo no pego amarela por eso no me ganan Activo modo Diablo y ya nadie vive, una guerrilla insana así como la de Steven El rey de la MP, corona en directo, no uso las escopetas, eso no es un reto Todos atrás del hielo solamente dan risa, con el salto del tigre fácil los huevos triza Cienzan que me ganan, no es así, solamente se engañan, jugando free, hasta me ponen sola Saco clips, estoy para reírme, no por dinero aquí No me gana, no me gana, no me gana, jugando de la noche a la mañana 24-7 toda la semana, quieren jugar y al verme le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana, jugando de la noche a la mañana 24-7 toda la semana, quieren jugar y al verme le quito las ganas Yo jamás pierdo Yo jamás pierdo Yo jamás pierdo hoy 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 y está en el dj nesau hoy 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 Chumayuluna, senti daima'n el asas No hay ticbir minal nas, wallah tabi'kla'n el asas Chumayuluna, senti daima'n el asas No hay ticbir minal nas, wallah tabi'kla'n el asas Chumayulina, senti daima'n el asas Chumayulina, senti daima'n el asas Com lo que la digrels DJ Nesau Hoy 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 ¡Suscríbete! 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 It's the old music Que lo que Tu no sabes quien te habla El malocorita Malleconcito City 876 Studio Albarazo Del sistema yo vine burlao con una nota Y en un beat de los padrinos encaramajo Los fanaticos en la calle lo tengo desesperao Pa' ganarme mejor sigue tirando pata de ahogao Ten cuidado, yo vivo en una sociedad corrupta Donde hasta los viejos tienen papel de mala conducta Si ves por donde yo camino apuesto que te asusta Y cuando veas que con lo que hago coro son gente bruta Sigo por la misma ruta haciendo lo que a mi me gusta Vivimos en un sistema, todo el palomo se ejecuta Nivel de calle soy general, usted de recluta Y me han ganado unas 45 minutos Que sea la que me computa A nivel de mujeres nosotros somos los mejores La mamá de las menores quieren publicarnos amores Le gustamos a todo el mundazo, somos de todos los colores Y hay lambones rogando pa' que con ellos colabore Murieron sin flores, a mi nadie me apoyó Sin visita ni consulta me tiré aquí y llegué yo Tú el que está haciendo cocote conmigo pues se guayó Resuelto pa' el diplomazo y después digo no fui yo Usted me oyó, estoy loco más loco que esto es lo loco Aquí abajo no tengo dos granos, una mate coco Yo no me sofoco, vivo mi vida rolai Lo que me fumo me da un humo que ni siete y un volai Yo soy tu papá porque soy chulo de tu mai Métete la mano, es como conmeme un esquimai Y tú el que no sea de mi chai que me apoyo si no se cae Y el que no quiera pasar vergüenza que ruede por ahí Estoy rifando uno cuantos golpes, si te saca no me culpes Lo que pase es que actuaste como los golpes Por necesidad me planto a despacharte los tres golpes Oye, háblame de lejos pa' que no me pegue un herpe Esto lo hice pa' que te dé una perperdilla Tú quieres comprobar cuál es que tiene más bujía Cuando tú quieras lo comprobamos Si a la puñalada entonces nos apuñalíamos De cien fundos y nos valíamos Tú estás loco entonces yo soy más loco Vi que tú te cotizas, yo en la calle te veo y no te conozco No te pongas bruto loco que yo me conozco Yo no cuento con nadie, lo hago atento a mis dos pocos Estoy fundido del caco, rappers como yo son pocos Siempre me la luco hasta cuando me equivoco A mí tienen que darme la lupa a cualquier atraco Y si falta y me levanto un brazo te quedaste ñoco Tu coro lo que da asco, tengo letras por un saco Tú estás roca y una vaina que es más grande que este flaco Te va a dar mareo y eso sin un pote de armoniaco Estás de manso que soy recomendado hasta por los capos He visto mucho como tú que se la dan en guapo Diciendo que tienen to y andando con los mismos trapos A tu novia si la hallo te la rapo Y a tu mamá te la chanceo porque bruja y me convierte en sapo ¿Qué es lo que? Baini, Al Qaeda, bloque 31 El malocorita, otra más Duero, clon 876 estudio Maleconcito City, carlo Dale el volumen, burlao del sistema Antonio, Greña, Abraham En el bloque de la barca La moneda, mi barbero personal Arturo Rose, en los bloques de New York Serrón Music En el bloque de la barca Meus manos de Lacoste, bitch, fazendo strip Eu só pego meu caché e o resto não me interessa Nike, 12, mola, Juliette na testa Chapa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de Lacoste, bitch, fazendo strip Eu só pego meu caché e o resto não me interessa Minha tropa de ciclone está nalando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira ação Não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força segurando minha gana Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a Juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita é ciclone Jogo essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo avião Eu porto minha peita, minha peita é ciclone Jogo essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo avião Nike, 12, mola, Juliette na testa Chapa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de Lacoste, bitch, fazendo strip Eu só pego meu caché e o resto não me interessa Nike, 12, mola, Juliette na testa Chapa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de Lacoste, bitch, fazendo strip Eu só pego meu caché e o resto não me interessa Sug Lulu no capítulo, dasortunate chapa de crescer É uma coisa diferente pra cês de tá ligado Eu tô aqui das mil sonhóis no bagulho Foda-se, cara Tainé é moço, é HQ brincando É HQ brincando Mishina não fez isso pra cê Foda-se, rhhh É nascida É nascida É nascida Tienes la cara 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 de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un real playboy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te tona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona No veas chaval, yo voy sin un duro Al centro comercial, pero eso da igual Vacilo más que tu con la ropa rajada Puto, no seas chivatona Me viene a tirar, cuando me ve Me viene a saludar, me piden la colabo Hasta se alimentan, me comen to' el rabo Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te tona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te tona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona Me parto la polla con taza chivatona Al final va a ver que chale la boca se tona Me quiero ser rico y no con perico Llena mi garaje En mi cuello 24 kilates Su bifeo me dan la H Estoy en el club con su rache Jale conmigo como jale con dios hermano Tú lo sabes bien que yo tengo el tumbao Que yo tengo el swing que tú estás buscando Dai Rodri, chulo y vacilón No como tú, maricón Con, 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 con Tira por WhatsApp, me dice Oye Rodri, tu tema se pasa Yo miro pa'l cielo Por no darte un tiro Te digo Sobran puto, nos vemos Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña Yo si te doy Que tienes enfrente a un Ripley Boy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te tona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puto, no seas chivatona No seas chivatona No seas chivatona No seas chivatona Venga puto, no seas chivatona Museando en la esquina, chivata en la soma Pa' ser puto, mi moda es tu droga Critica mis temas, pero sé que te molan Tatu rache comiéndome la boca Tatu rache haciéndome la ola Critica mis pintas, no me comas la polla No me comas la polla Venga puto, no seas chivatona Sé que mi rollo a ti ya te mola Venga puto, no seas chivatona Sé que mi rollo a ti ya te mola Chola, chola, night Vamos a vacilar Todas esas chivatonas Se van a callar I let it fall, my heart And as it failed, you rose to claim it It was dark, and I was over Until you kissed my lips and you saved me My hands feel strong But my knees will fall to me Stand in your arms Without falling to your feet And as a sign to you That I never knew, never knew all the things You say they were never true, never true in the games The grave, you were going to know it's rain Mais uma de Sr. Cider para o Panidade So let's go, let's go, let's go What, why, 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 why Why, 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 why Why, Cause I heard you screaming So are you in the marriage Why, 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 why Are you us what makes you ぁ, What, why, what What, 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 what 12-ㅅie ha, why schools you're on the road ancestors called you I love you er She's me right, baby I'll gave you everything When I'm late with you, I can stay there Closing my eyes for you here forever You and me together nothing gets better Cause there's a song to you that I never, never knew all the things You'd say they were never true, never true in the games We've made it through a door when I know it's great Mais uma de Sr. Cider para o Sanidad Closing my eyes for you here forever So tired of this, I'm in the dark Cause I heard you screaming and screaming When I hear you say I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark Cause I knew that there was that I'm in the dark So tired of this, I wake up and I'm in the dark And what you go is doing, I'm fine Even if I'm in the dark And I'm in the dark I can't hear my son like a boy So tired of this, I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark Cause I knew that there was that I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark And I've been laughing till this, I'm in the dark ¡Suscríbete al canal! Estoy insano, no sé tú, estoy insano Estoy insano, por eso los hackeles aquí los mangamos Cuando lo amarramos, de frente con la escopeta aquí le damos Nos subestimaron y le metimos 7-0 y en el piso lo dejamos Tantos que hablaron y bajé con mi escuadro y todos se quebraron Esta puerta bajamos escalado, te lo dice este nino que tiene YouTube reventado Con MP40 conmigo ha forzado, eso no hay ni que decirlo más ni te has comprobado En la primera te dimos 7-0 y ahora con el insano otra vez estamos de primero Te mangué en la garita y te exploté con la fraca en falta de campero Responde, responde, responde mi encuesta Te doy con las dos balas que te marco el sueño de la bestia Yo soy el rey de la reina celestia Hostia tío, demasiado flow, yo soy un mal parío No importa que tiren la mala porque ando con Dios siempre estoy bendecido Un saludo pa' mi enemigo, como Marco R le metí un insano Hablando muchísima mierda pero no hice caso, mejor metí mano Sanelo me llamó, dijo entra que tengo cuatro veteranos Le pusimos la nada y nos llamaron a que le andábamos insano Estoy insano, no sé tú, estoy insano Estoy insano, da la luz, estoy insano Estoy insano, no sé tú, estoy insano Estoy insano, da la luz, estoy insano Llegó el menor con aceite de dinoco Me tienen odio a esta gente que yo ni conozco Tú no tienes para, pues yo no tengo tampoco Deja de llevar mi vida que te va a fundir el coco Tienes que darme lo único porque la pongo Si el parita normal llego yo lo decompongo Mario Bros sin tener que comer hongo Y soltando pilas, balas por la boca y es Rambo Muere de para pero no quiere decirlo Tienes que admitirlo de la movie, soy el cocodrilo El modo insano fue que bajes con mi estilo Y prepárate que bajes con una baja doble filo El coco bomb, con el sniper en el melón Saco lo mejor de mí cuando estoy bajo presión En Free Fire soy el dueño del balón Y cuando juego juego táctico y se compre la misión Estoy insano, no sé tú, estoy insano Estoy insano, da la luz, estoy insano Estoy insano, no sé tú, estoy insano Esa canelilla, dame el dato de Nino, pero que es spicy Porque te estudio, porque te produce Llegaron los dioses, llegaron los dioses de los temas de Free La Bastia Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Puro cabecero, activo el modo Achilles y te pego puro rojo, con un desertazo ya se te salen los ojos Activo la macro, así como la diana, yo no pego amarela, por eso no me ganan Activo modo Diablo, y ya nadie vive, una guerrilla insana, así como la de Steven El rey de la MP, corona en directo, no usa las escopetas, eso no es un reto Todos atrás del hielo, solamente dan risa, con el suelto del tigre, fácil los agotrizas Cienzan que me ganan, no es así, solamente se engañan, jugando free, hasta me ponen sala Saco clips, estoy para reírme, no por dinero aquí No me gana, no me gana, no me gana, jugando de la noche a la mañana 24 a 7, toda la semana, quieren jugar y al verme, le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana, jugando de la noche a la mañana 24 a 7, toda la semana, quieren jugar y al verme, le quito las ganas Yo jamás pierdo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!